Y ahora, amigos, el encuentro de dos indigentes de vocación, Sergio Tena y otro que toca un conito de la... Disculpe, señores, pero estoy viendo a Sergio Tena, ahí tenemos a su hermano europeo que toca un cono y pasó una colorada por adelante, un chino, adelante, ¿qué tal? Somos abiertos, open-minded, precioso, la verdad que conmovedor lo de Sergio Tena, encontró a un hermano perdido que sobrevive como puede, con un cono, con un cono de tránsito. Gracias, amigos.